hola qué tal amigos bienvenidos a su canal learning channel hoy estamos haciendo el mantenimiento a un kdk un ventilador de techo estamos sacando el pasador el tornillo que sostiene el tubo de la estructura pues del motor del ventilador tornillo que es cierto modo es esencial muy importante que se le haga una revisión periódica ya que estos tornillos tienden a desgastarse con la vibración del motor entonces es bueno hacerle una revisión periódica y estamos sacando los cables de la energía los que vienen de la caja 2x4 la energía que es la corriente y el neutro sacamos el pasador quiero que vayan pausando el vídeo de ser necesario para que sepan en dónde va cada cosa ahí estoy agilizando un poco el vídeo pero ustedes lo pueden pausar en el momento que ustedes quieran para que además de obviamente cabe destacar que estos ventiladores todos traen estructuras distintas de pronto este es parecido al que usted tiene o no lo es de toda manera estaré subiendo quizá otro vídeo de otra estructura distinta también de ventilador kdk pero por si la coincidencia es de los mismos pues usted va a ir pausando el vídeo de todas maneras vamos a hacer el proceso del ensamble nuevamente y allí se va a poder ver más claramente dónde va cada cable cada color ahí estamos sacando de la carcasa como ustedes ven tienen bastante polvo hacía buen tiempo no se le hacía mantenimiento a estos ventiladores y lo que estamos buscando son estas balineras que ustedes dentro de un momento van a apreciar con mucho más detenimiento ahí tenemos que sacarlo de esa estructura que todavía está ahí saca esa esa parte de metal de ambos lados ahí está queda libre lo que es el embobinado el eje y las balineras entonces ahí tiene como un soporte citó entonces esto es lo que nosotros a esto es lo que se le hace ese mantenimiento a estas dos balineras la que está en la parte de arriba y esa que está en la parte de abajo con una herramienta parecida a esta y ese trapito lo usamos como para proteger los dedos de una cortada que se yo estoy a hacerse con mucho cuidado porque en el vídeo se ve como sencillo pero no es tan sencillo se debe aplicar buena fuerza buena presión para sacar esta tapita de la balinera lo más intacta que se pueda ya que si se nos daña mucho después nos sirve para reutilizarla y nos toca desecharla ahí están las balineras como ustedes pueden ver la grasa está quemada ya lleva mucho tiempo sin cambiarse entonces lo que estamos haciendo es primero pues obviamente limpiando lo que es el polvo y eso y ahora vamos a pasar a lavar la grasa que ya está quemada que ya no funciona bien porque ya está demasiado deteriorada por el tiempo y el uso entonces con gasolina o thinner lo que tenga la allí de esas dos de esos dos digamos así esos dos líquidos lo que tenga ya la mano se empieza a lavar cuidadosamente ambas balineras y ya para hacer el engrasado que en este momento pues usted está viendo listo no olviden amigos que si les sirve la información de este vídeo pues deje su buen like para que youtube siga recomendando este vídeo a personas que están aprendiendo a hacer estos mantenimientos y de la suscripción si no se ha suscrito a nuestro canal de youtube learning channel colombia suscríbase estamos colocando nuevamente las cubiertas que retiramos en algunos casos cuando estas cubiertas no se sacan bien ya son imposibles de reutilizar pero si usted la saca con el mayor cuidado posible la puede volver a reutilizar listo de todas maneras pues es importante colocarlas porque pueden proteger la balinera de del exceso de polvo y qué sé yo ahí estamos haciendo como unas pruebas de cómo queda cada balinera luego que se engrasa porque cabe también comentar que algunas balineras por el tiempo por el uso ya no se pueden o sea hay que cambiarlas porque ya de pronto tienen hacen que el ventilador tenga ruidos cuando obviamente cuando está en uso allí estamos volviendo a colocar otra vez nuevamente el embobinado en esa carcasa aluminio que ustedes ven allí que trae todos los digamos los orificios donde van los tornillos pues que hacen que el ensamblaje ajuste y se le hacen ciertas pruebas de rodamiento allí cuando se monta y en esa en esa estructura de aluminio ahí colocamos la parte que va arriba en la parte metálica que va arriba se hace coincidir ambas partes para poder que se pueda ensamblar en esta parte si sus ventiladores de estos mismos van tres tornillos listo de esos tres tornillos son los que vamos a colocar a continuación no van más por ahora los otros tres tornillos van después de que se monte ya esta estructura que ustedes están viendo que la parte como metálica hasta ahí no va nada de pasta todavía eso es todo lo que es metálico ahora sí ya viene en la carcasa de pasta viene ahora sí el ensamblaje la montura también se hace coincidir para que no olviden que deben de dejar los orificios de las aletas libres de las aspas perdón libres entonces ahí estamos ya colocando sus tres tornillos también por todos son seis tornillos para desbaratar esto eso no es nada hacemos nuevamente pruebas de rodamiento y ahora vamos a la montura de la parte eléctrica en esto si pueden ir pausando el vídeo como lo vayan viendo conveniente primero montamos como esta estructura en donde vamos a montar el capacitor y ese teterito blanco que ustedes ven ahí es un switch que se activa cuando montamos la varilla que va pegada en la en el techo y que se desactiva cuando el ventilador se va a caer o algo entonces se desactiva para que el ventilador deje de girar entonces allí ya estamos montando el capacitor de arranque y a continuación vamos a empezar a hacer todo lo que es la conexión eléctrica ustedes ven un poco de cables sueltos allí empezamos en esta partecita de ensamblaje esa parte blanca que hay varios varias entradas con tornillos primero colocamos los dos cables negros vuelvo le digo esto es en caso de que su ventilador sea exactamente como éste los dos cables negros van en ese primer orificio luego de asegurarlos allí estamos colocando un cable blanco y un cable café que vienen de del suiche citó ese que parece como un tetero y allí montamos el otro cable café que quedó porque son dos cables café en el siguiente en el siguiente puerto de conexión y él y por último va el verde ahí estamos colocando ya el tornillo y los dos rojos van empalmados también como usted ve allí en esa figura listo entonces ahí usted puede ir pausando el vídeo como le vaya apareciendo para que vaya observando nosotros para que no se nos haga tan extenso el vídeo lo vamos acelerando un poco para que no sea tan extenso el vídeo pero prácticamente el mantenimiento en estos ventiladores es en esas balinas que les mostré ahí le dejo una imagen que se la dejé rodar unos segunditos para que usted tenga claro dónde va cada cable en ese punto de ensamblaje blanco que son seis entradas sí pero en este caso si usan cinco ahí usted lo puede observar bueno amigos no esto ha sido todo si le ha gustado este vídeo no olvide suscribirse dejar su buen like ya lo que sigue es montarlo